Y mire usted, hoy se saben más detalles sobre el brutal asesinato de un joven latino de 18 años en el Bronx. Como le informamos, fue apuñalado y quemado vivo, presuntamente por el hermano de su novia, que es una chica menor de edad. Diego Arias está en la corte criminal, donde precisamente hoy se vieron la cara a cara a la familia de la víctima y el presunto asesino. Así que, Diego, cuéntanos qué dice la familia adelante. Jessica, y en medio del profundo dolor, la familia pide que el sospechoso sea castigado con todo el peso de la ley. Ellos dicen que Winston era un jovencito cristiano que se graduaría de la escuela el próximo año. Lo que queremos es justicia. Queremos justicia. Eso no se puede quedar así. Cara a cara con quien la policía, dice, mató a su hijo. Así se encontraron hoy en corte la familia de Winston Ortiz con Adonis Betances, El padre de la víctima aún no cree lo que sucedió. Estamos todos destrozados. Nos vemos después. Betances, de 22 años, es acusado de apuñalar tres veces y quemar vivo a Winston Ortiz, un jovencito de 18 años cuyo brutal asesinato ha conmocionado a la gran manzana. Era un muchacho de un ambiente cristiano y un muchacho que se manejaba correcto. Todo el mundo ha quedado sorprendido ante esta situación. Según las autoridades, Betances estaba furioso, supuestamente porque Ortiz, de 18 años, sostenía una relación sentimental con su hermanita menor. Cuando lo arrestaron, Betances, de 22 años, dijo que le tendieron una trampa y argumentó que era inocente. Sin embargo, la policía dice que los videos de las cámaras de seguridad muestran a Betances llegar 10 minutos antes de que Ortiz llegara a este edificio, donde ocurrió el brutal ataque. En la escuela donde la víctima acusaba su último año de secundaria, sus compañeros le rindieron un sentido homenaje. Y él se iba a graduar este año con nosotros y ahora no. Todos coinciden que Ortiz tenía un gran porvenir, una vida truncada, de manera macabra. Betances defreta cargos por asesinato y homicidio involuntario. De ser hallado culpable, pasaría entre 25 años o el resto de su vida, tras las rejas. Jessica. Gracias, Diego. Y la próxima cita en corte de él va a ser en unos 10 días. Y desde ya, la familia de la víctima dijo que irá a cada comparecencia hasta que se haga justicia para Winston. Gracias. 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 Gracias por ver el video.